Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden vincular la cuenta de Rainbow Six y con contracción nerviosa. Entonces, sin más peámbulos, comencemos. En primer lugar, abra su Ubisoft Connect o puede ir al navegador y solo necesita ir a Ubisoft.com e iniciar sesión en su cuenta aquí o en Ubisoft Connect. Debe presionar el ícono de perfil aquí y luego necesita vaya a como puede ver aquí la información de la cuenta a la derecha y vaya al sitio web de administración de cuentas aquí y luego estará en el backend de su cuenta aquí. Y aquí lo que debe hacer aquí es ir a como puede ver aquí seguridad de la persona. Tienes que ir a la cuenta. Y en la parte inferior debería ver básicamente vincular cuentas, por lo que si desea vincular a Twitch, solo necesita presionar el enlace y luego, como puede ver aquí, será redirigido a Twitch donde debe autorizar aquí y debemos esperar un unos segundos y simplemente verifique. Ahora bien y eso es más o menos lo que necesita hacer aquí si desea vincular su cuenta de Twitch a su cuenta de Rainbow Six y así que si lo ayudo, presione el botón me gusta y suscríbase para obtener más. Cuidarse.